Bien, tenemos más noticias con Eduardo Lindo. Aquí al Congreso de la República ha llegado una terrible denuncia. Se trata de una agresión sexual a una menor de tan solo 11 años de edad, producto del cual ella está ahora en proceso de gestación de 4 meses de embarazo. Esto ha ocurrido en el sector de Baquería, la Merced, Chanchamayo, departamento de Junín. Estamos acá con la tribulada madre, la señora Paulina. Señora Paulina, ¿cómo ha ocurrido este hecho? ¿Cuándo usted ha tomado conocimiento del mismo? En abril de mayo fui a plantar denuncia de fiscal, policía, planté una denuncia contra ese criminal y no me hicieron caso, fui hasta llorando, totalmente no me ayudaron en nada. ¿Quién es ese sujeto? Es Vicente Espinosa, Vicente Tito Espinosa Lobo. ¿Y él es una persona conocida de su vecindario? Sí, es mi vecino. ¿De qué edad es ese sujeto? Por menos de 50 años de detener. ¿Y cómo ha ocurrido esta situación, señora? Ellos cuando fueron, iban a la escuela diaria y les esperaba de cartera revita. ¿Y ahí es donde se ha dado esta agresión a su menor? Sí, sí. ¿Y ella recién cuándo le ha confesado todos estos hechos? A los últimos, cuando tanto que le exigía, exigía a mi hija de hablar, porque ahí me di cuenta que ella estaba embarazada. Ya. Y usted fue, denunció este hecho a la policía. Sin embargo, ¿él está libre todavía? Sí, está libre todavía. Y pido justicia especialmente al hombre para que lo pudieran meter preso, porque ya no quiero verlo libre. Mucho me hace daño, francamente. ¿Te ha amenazado usted a la familia? A mis dos chiquitos que les ha amenazado y ya han dicho que se iba a vengar con la familia. Bueno, vamos a conversar también con la menor, es una pequeña, de tan solo 11 años. Realmente es una situación terrible. ¿Él te ha amenazado, este sujeto te ha amenazado? ¿De qué manera te ha amenazado? ¿Te ha querido dar muerte? Cuéntanos un poco de eso. Me dijeron, si tú dices algo a tu familia, le va a pasar a alguien ellos o si no a ti. ¿Y tenía algún arma en su poder? Sí. ¿Era una pistola, un fusil largo? Pistola. Una pistola. ¿Y tú estabas sola en ese momento o había alguien más contigo cuando los amenazó de muerte? Yo y mi hermanita. ¿Tu hermanita es mucho más pequeño que tú? Sí. Bueno, así están las cosas. Realmente esta es una situación que ha traído aquí a la señora Paulina, al Congreso, al despacho del congresista Federico Pariona. Congresista Pariona, realmente es una situación terrible y quisiéramos saber qué es lo que está haciendo su despacho frente a esta situación, sobre todo para proteger a la menor y también hacer justicia en este caso. Sí, primero yo quisiera hacer reconocimiento que este fiscal, Ernesto Sierra Rodríguez, que estaba encargado de la fiscalía en ese momento, lo ha encarpetado, pese a que la madre ha denunciado en el mes de mayo. Son cuatro meses que ha estado encarpetado y yo lo que quiero es invocar al fiscal de la Nación para que se pueda investigar a este fiscal. Y por ende, a mí particularmente me gustaría verlo en la calle, un fiscal que no toma acciones. Un caso tan delicado, un caso que de verdad amerita interceder inmediatamente y tomar acciones porque se trata de una familia humilde. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Por qué el fiscal no ha actuado cuando el hecho lo ameritaba? Lo que pasa es que aquí yo sí percibo que hay una tremenda corrupción. Es un fiscal que tiene que ver con la corrupción porque no hay otra forma de interpretar porque estamos hablando de una menor de 11 años. Y definitivamente aquí espero que el fiscal de la Nación tome acciones inmediatas y nos responda en todo caso porque nosotros estamos haciendo la denuncia ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público y además también... ¿Quién es esta persona? Disculpe, ¿el nombre del fiscal? El nombre del fiscal es Ernesto Sierra Rodríguez. ¿Fiscal fue en Chanchamayo? Fiscal, este señor es el encargado de la segunda fiscalía provincial penal de Chanchamayo. Y yo quiero de verdad también invocar al Ministerio del Interior para que se pueda de una vez por dos encontrar y capturar a este delincuente o a este depravado. Ahora, ¿y a la pequeña? ¿Ya tiene ella la protección de vida del Ministerio de la Mujer? Sí, en estos momentos está justamente con la asistenta del Ministerio de la Mujer. Están dándole ya todo el apoyo para que ella pueda estar tranquilo, la madre también. Si me invoco también que se dé las atenciones inmediatas y todas las acciones de parte del Ministerio para que, bueno, tenga la seguridad más que nada de la Nación, porque es una menor. Le agradecemos mucho a usted, congresista Federico Pariona. Este es un caso terrible realmente que ha llegado aquí al Congreso de la República. Y que seguramente las autoridades se harán cargo para establecer el orden frente a esta situación. Regresamos con más información a Estudios Centrales. Muy bien, Eduardo, gracias, gracias. Terrible caso, terrible caso. Y hay un reclamo ahí a la autoridad que se pronuncie, que vaya adelante con la investigación, porque esto no puede quedar en la impunidad. Bueno, y vamos a ir a otro tema, a la familia de una joven profesora.